Sí, correcto. Llegado hace aproximadamente dos meses, ya he decidido instalarme en la ciudad. Contento de estar aquí y también contento, bueno, de participar hoy en las segundas jornadas del Norte de Santa Fe, organizada por el Servicio Clínica Médica, donde tuvieron la amabilidad de invitarme a dar una charla de un tema que hoy está en boga, que es la inmunoterapia en la enfermedad oncológica. Y, bueno, como oncólogo es una opción terapéutica muy válida para los tiempos que corren y, obviamente, probablemente sea el futuro de la oncología y un futuro cercano. Por eso es interesante charlarlo y es interesante comentarlo entre colegas, porque nos vamos a enfrentar a un par de eventos futuros que van a ser cada vez más frecuentes, que tienen que ver con el manejo de nuevas toxicidades con respecto a la inmunoterapia y, fundamentalmente, con lo que tiene que ver con las tasas de respuesta. Las tasas de respuestas a la inmunoterapia en determinadas patologías oncológicas, la verdad es que son fascinantes. Es un tema amplio, pero de extremo interés, fundamentalmente para los oncólogos, pero muy interesante para compartir con el resto de la comunidad clínica de la ciudad. Cuando usted habla de nuevas terapias, y usted sabe que esto va para público en general, a ver si nos puede allanar el camino. Bien, obviamente que todos estamos al tanto de que cuando hablamos de la enfermedad oncológica, la gente naturalmente asocia a eso las terapias como la quimioterapia. Pero la quimioterapia es un nombre muy genérico. Engloba muchos tipos de terapias. Dentro de ellas, obviamente, es la hormonoterapia, tenemos inmunoterapia, terapias dirigidas, terapias citotóxicas, terapias citolíticas. La radioterapia es otro tipo de tratamiento que utilizamos mucho. Algunos subtipos de tratamientos tipo vacunas que se utilizan para algunas patologías determinadas. Digamos, cada vez más el espectro de tratamiento en el área oncológica se está ampliando. También es así la posibilidad de llegar de nuevas terapias y terapias futuras. Por ejemplo, la inmunoterapia de origen celular. Son cosas que se van a empezar a hablar y a tocar en tiempos no muy lejanos. Por eso también resulta interesante comentar, en una jornada tan importante como la de hoy, que se organiza en el hospital, estos temas, tanto actuales como en el futuro cercano. Doctor, y bueno, cuéntenos entonces su presencia. ¿Usted de dónde está viniendo? ¿Va a formar parte del plantel aquí del hospital? Actualmente estoy formando parte del plantel hospitalario. Formo parte del servicio de oncología clínica junto con la doctora Ana Gabriel Orlando. Entre los dos nos estamos encargando de la atención de pacientes y obviamente lo que es el manejo del servicio de quimioterapia de la institución. Hace dos meses que estoy viviendo en la ciudad de Reconquista. Vengo de Buenos Aires. Trabajé durante 16 años en el sanatorio Güemes, en Capital Federal, donde hice aparte mi formación en medicina interna y en oncología clínica. Y bueno, por obviamente diversas causas, fundamentalmente tipo personal, tomé la decisión de emigrar. Y Reconquista ha sido un lugar que me pareció en extremo agradable, con su gente, su forma de vida y tomé la decisión de instalarme con mi familia en la ciudad. La verdad que muy contento con esta decisión. Y hasta ahora imagino con mucho trabajo. Muchísimo, pero bueno, es algo que a nosotros nos estimula mucho. El trabajo es muy interesante. Se trabaja aparte muy cómodo, muy lindo. El hospital está muy bien armado. La disposición del servicio de oncología está realmente perfecta. Entonces, la verdad que muy feliz de haber tomado la conducta de instalarme aquí y empezar a moverme y trabajar en esta área. ¡Gracias!